Hola, ¿qué tal? Un saludo a los usuarios de yucatán.com.mx. Hoy, en el marco del segundo congreso de medios Vegamedia, Iván Marchand, vicepresidente de Comscore Latinoamérica, nos platicó de la situación del Internet en México y los beneficios que tienen los sitios de Grupo Vegamedia para nuestros clientes. Veamos qué nos dijo. Perfecto, bueno. Primero, respecto a la realidad de Internet en México, digamos que primero, como característica, es un medio bastante masivo. Podemos hablar de unos 55 millones de usuarios a nivel nacional, que implica más del 50% de penetración de Internet. O sea, es un medio bastante grande, bastante masivo, muy usado mes por mes. Ya de esos 55 millones de usuarios, 35 millones son usuarios que están llegando día a día vía smartphone. 35 millones, y los cuales son como 6 millones aproximadamente también usuarios vía tablet. O sea, la movilidad llegó y son usuarios muy multiplataforma, que no solamente consumen contenidos en pantalla PC, sino también en su smartphone y, digamos, en sus tablets. Implica que el contenido tiene que ser distribuido de una manera distinta para que se adapte a las distintas pantallas también. Creo que esa es una tendencia súper importante. Segundo, es una comunidad mexicana en Internet muy social. La penetración de social media en México, estamos hablando superior al 95%. Eso implica que casi todos los internautas están en alguna red social y usándola mes por mes. Obviamente, la que tiene más enganche en el mercado es Facebook, por el tamaño de audiencia. Pero hay más redes sociales, Twitter, digamos, que también es muy fuerte, Instagram, Google+, LinkedIn, etc. O sea, creo que el tema social también impactó en México bastante fuerte. Pensando ahora en el grupo Megamedia, vemos que tiene un crecimiento bastante sano a nivel de usuarios. La tendencia que ya hemos visto hace unos cuantos meses es que la parte móvil superó a la parte PC, digamos, y ahí creo que es una tremenda oportunidad, porque el usuario móvil está 24 por 7 conectado a su device, a su aparatito, versus el de PC, que está en horarios laborales. Así que, simplemente ahora hay que adaptarse a eso, hay que tener contenidos que se adapten a la pantalla móvil, hay que aprovechar esa interacción rápida que tienen los jóvenes con, digamos, con sus dispositivos. La información, todos los queremos, desde niños, jóvenes, adultos. Y hay un segmento interesante para seguir atacando, que es el segmento joven. Así que creo que por ahí va el interés. ¿Alguna recomendación para empresarios de hecho de potencial de Internet? Sí, ya, bueno, primera cosa, quizás siempre, quizás fuera el DF más todavía, se piensa que Internet todavía es de muy de nicho, o sea, que es muy chiquitito, o quizás lo usa muy poca gente, o no son los usuarios. Primero tema, ya dijimos que es masivo, mucha gente lo usa, ok. Entonces, si no está, digamos, con pauta en Internet, si no existe en Internet, otro va a estar. O sea, pierde la posibilidad de conectar con la audiencia. Hay una audiencia muy joven, entonces, para las marcas que tienen que trabajar con jóvenes, 18 hacia arriba, 15 hacia arriba, es una tremenda oportunidad de hacer pauta para estar conviviendo con esa audiencia, que quizás cuesta más que esté usando el periódico, que esté usando mucho más, quizás cueste que use esa audiencia joven, televisión, radio. Entonces, si quieres capturar audiencias jóvenes, Internet está muy fuerte. Pero no solamente los jóvenes, sino la gente también mayor, digamos, sobre 30 años, jóvenes, adultos, etc., también están en el día a día utilizando Internet en su trabajo, en sus dispositivos móviles, etc. Si no estás, no existe. Yo creo que esa es la principal enseñanza. Y para eso, obviamente, hay que buscar opciones de pauta. Aparte, Internet todavía tiene la gran capacidad de que es muy segmentable, podés llegar a una audiencia muy definida, tiene la capacidad de que los precios todavía son bastante menores que una campaña en televisión, por ejemplo, y también los resultados son muy medibles. Entonces, a la audiencia se puede segmentar, hay mejores precios, digamos, a nivel de capturar audiencias, así que creo que es una trilogía bastante buena a la hora de buscar pauta. Así que el mensaje es que se atrevan.